¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar algo sobre una tecnología poco comprendida que ha levantado mucho revuelo en los últimos meses, la tecnología de quinta generación o 5G. Los primeros teléfonos celulares llegaron al mercado en la última década del siglo pasado más o menos y bueno pues eran muy llamativos, muy pesados, costosos, la batería duraba poco tiempo, además tenían un tamaño enorme, daba la impresión de que se podían freír palomitas de maíz con las microondas que emitían. Y bueno pues esas cosotas pesadas, enormes y escandalosamente costosas servían para hacer llamadas telefónicas, daba la impresión de que ese invento no iba a tener un impacto realmente muy significativo en toda la sociedad, así sucede muchas veces con las grandes invenciones, aparecen en ambientes restringidos y no llaman mucho la atención y de pronto pegan con tubo. Lo mismo pasó con el internet. El internet fue desarrollado al final de la década de los 60 como parte de un esfuerzo para mantener conectadas a las pocas computadoras que había en los Estados Unidos en aquella época y que tenían que ver principalmente con el funcionamiento del complejo industrial militar de ese país. La idea era que si caía una bomba atómica en alguna ciudad y alguna computadora con datos cruciales para la defensa de los Estados Unidos era eliminada, pues que esa información ya se hubiera compartido con otras computadoras y eso redujera la posibilidad de que los Estados Unidos quedara fuera de combate por falta de la información necesaria para montar un contraataque. El internet nació como un proyecto completamente militar y no se liberó al gran público, si mal no recuerdo, hasta la era del presidente Reagan, una cosa así. Una vez liberada la tecnología todavía pasaron bastantes años hasta que por fin se convirtió en algo realmente atractivo para el gran público, en buena parte gracias al regalo que le hizo el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el famoso CERN a la sociedad humana. Fue allí en donde se desarrolló la tecnología web, que es la que ahora utiliza casi todo el mundo para acceder al internet. Entonces le digo, los grandes inventos del pasado, los grandes inventos del momento, más bien en el pasado tuvieron un origen muy discreto, poco llamativo, poco prometedor. Los primeros teléfonos celulares fueron seguidos de teléfonos de nueva generación, mucho más pequeños, con una batería mucho más duradera y al cabo de poco tiempo estos teléfonos celulares que a final de cuentas son computadoras personales pero con una pantalla y un teclado diferentes a los que normalmente usamos en un escritorio empezaron a crecer en funcionalidad. Al ir mejorando la capacidad de los sistemas de cómputo, entre 12 y 18 meses aparecían circuitos electrónicos con características mucho mejores que los anteriores. Generalmente se duplicaba la capacidad de procesos, la capacidad de memoria, la capacidad general de los circuitos electrónicos en esa época se duplicaba más o menos cada 12 a 18 meses, cada año, año y medio. Y el resultado era algo verdaderamente espectacular. A finales de siglo la capacidad acumulada de los nuevos sistemas de cómputo era tan grande que los teléfonos celulares ya no solamente servían para hacer llamadas. Fue posible comenzar a enviar mensajes de texto. Esto acabó con una industria, esto me tocó vivirlo porque tuve el gusto de ser asesor de una empresa que tenía más clientes de los famosos vipers aquí en la Ciudad de México. Y pues en un intervalo de tiempo muy breve y gracias a la capacidad de enviar los mensajes que ahora llamamos SMS por celular es que se acabó el negocio de los vipers prácticamente. El progreso en la capacidad de los teléfonos celulares habría servido de muy poco de no mejorar los medios de transmisión. Los teléfonos celulares, que le digo son computadoras personales pero que tienen un teclado y una pantalla diferentes y un tamaño diferentes al de una laptop, por ejemplo. Pero a final de cuentas son computadoras personales. Pues esos teléfonos aumentaban su poder, pantallas con más definición, más colores, con imágenes más creíbles, un sonido cada vez mejor, mayor memoria. Comenzaron a aparecer los teléfonos celulares con cámaras, cámaras fotográficas. Al principio solamente tomaban foto fija, luego comenzaron a tomar video. Pero de poco habría servido todo eso de no mejorar los medios para transmitir información. Los teléfonos celulares utilizan ondas de radio para comunicarse entre sí. La tecnología, por cierto, fue desarrollada en un ambiente espectacularmente productivo. Unos laboratorios que pertenecían a la empresa Bell Telephone, se llamaban los laboratorios Bell. Bell en su época fue el gran monopolio en la telefonía en los Estados Unidos. Y tenía un centro de desarrollo tecnológico verdaderamente enloquecedor. En las instalaciones de los laboratorios Bell se hicieron trabajos verdaderamente espectaculares que frecuentemente ganaron el premio Nobel. De hecho, los laboratorios Bell cuentan con la distinción de ser el lugar con la mayor densidad de premios Nobel, el número de premios Nobel por metro cuadrado de construcción es el más alto. Se inventó el transistor, mucha de la tecnología de los microchips, gente de los laboratorios Bell detectó las señales de radio, bueno, de microondas, que es una forma de ondas de radio, pero de más alta energía, que sirvieron para determinar que la teoría del Big Bang era correcta. La prueba de que la teoría del Big Bang es correcta la descubrieron allí. Eso valió otro premio Nobel. Total, mucha de la tecnología básica de los ambientes de cómputo de lo que ahora llamamos sistemas operativos se inventó allí con el ambiente Unix. Muchas de las ideas básicas de Unix luego fueron copiadas, a veces de manera respetuosa y a veces de manera descarada en otros ambientes. Por ejemplo, lo que ve usted en las computadoras que utilizan los sistemas Windows, los sistemas Mac, muchas de las ideas básicas de sistemas operativos fueron concebidas concebidas en los laboratorios Bell y fueron condensadas en un ambiente de cómputo en un sistema operativo que se llamaba Unix. Y ahora el descendiente más directo de Unix es Linux. Bueno. Al ir mejorando los teléfonos celulares, se hizo necesario mejorar la tecnología que se utiliza para conectar los teléfonos celulares entre sí y conectarlos a la red telefónica. La luz, igual que las ondas de radio, igual que las microondas, los rayos X, etcétera, etcétera, tiene una capacidad innata para transmitir información. Si no nos metemos en demasiados detalles, podemos decir que la luz está hecha de olitas y el número de olitas por segundo que emite un transmisor cualquiera, por ejemplo un foco o una antena de radio, determina las características de la luz en cuestión. Es decir, déjeme aclararle la historia. Oye, si tiene usted luz que involucra el envío de muchísimas olitas por segundo, usted va a tener un tipo de luz que no se puede ver con los ojos, pero que se puede detectar con instrumentos especiales. Va a tener luz ultravioleta, o rayos X o incluso rayos gamma. Si el número de olitas por segundo cae dentro de un cierto rango, esa luz que involucra la emisión de X olitas por segundo será detectable para nuestros ojos. Eso le llamamos luz visible. Si el número de olitas por segundo de luz sigue disminuyendo, esa luz se vuelve invisible de nuevo. Se convierte en luz infrarroja, luego en microondas y luego en ondas de radio. Hay varias subdivisiones dentro del mundo de las microondas. Está la radiación terahertz, etcétera, etcétera. Cada tipo de luz tiene distintas cualidades. Por ejemplo, la luz visible no puede pasar a través del concreto, pero sí puede pasar a través del vidrio. A la luz infrarroja le cuesta trabajo pasar a través del vidrio y puede pasar con ciertos límites a través de las paredes. Las ondas de radio, desde luego, pueden pasar a través de las paredes sin problema. Son otra forma de luz. La cantidad de información... Eso por un lado. La luz está hecha de olitas y el tipo de luz está determinado por el número de olitas por segundo de la luz que usted selecciona. Si usted selecciona luz visible, está enviando muchísimas olitas por segundo. Si utiliza ondas de radio, está enviando muchas menos olitas por segundo. A este numerito, el que le dice cuántas olitas de luz por segundo está usted enviando, se le conoce como frecuencia. En el mundo de las ondas de radio hay muchas frecuencias diferentes. Lo que se hace en una estación de radio típica es enviar una señal codificada en una onda de radio que involucra una X cantidad de olitas por segundo. Usted con el sintonizador controla un circuito en el interior del receptor de radio que amplifica aquellas señales que vienen en ondas de luz con X olitas por segundo. Por ejemplo, 98.5 MHz que es una época en la que mucha de la mejor música era transmitida en esa frecuencia hace mucho tiempo, en la frecuencia modulada. Bueno, pues usted recibe esa cantidad de olitas por segundo. 98.5 millones de olitas por segundo. Un Hz es una olita por segundo. Está la cuestión de la información digital. La información en las computadoras, en los teléfonos celulares, en casi todos los medios que involucran información está codificada de manera digital. ¿Qué significa esto? Significa que la información viene en forma de pulsos. Un buen ejemplo de un sistema de información digital es el código Morse. Código Morse. Son ruiditos de dos tipos, ruidos cortos y ruidos largos. Usted agrupa esos ruiditos en bloques y cada conjunto, cada bloque, normalmente de tres elementos, a veces de cuatro, le codifica a usted una letra, un número, un signo de puntuación. Por ejemplo, SOS lo codifica a usted con tres ruiditos cortos que representan a la S, tres ruiditos largos que representan a la O y otra vez tres ruiditos cortos. Usted entonces puede representar letras el color de los puntitos de una pantalla o cualquier otra cosa que se le pegue la gana con colecciones de pulsos de información. Como usted puede contar uno por uno esos pulsos de información, puede ir contándolos con los dedos, pulso uno, pulso dos, pulso tres, pulso cuatro. Usted dice que esa información es digital porque puede contar con los dedos uno por uno los elementos de información. Y dice que esa información es binaria porque cada pulso puede ser un pulso corto o un pulso largo. Cada pulso solamente puede tomar cualquiera de dos valores. En el mundo de las computadoras esos pulsos eléctricos son representados con los números cero y uno. Si usted pudiera ver con lentes mágicos el interior de una computadora o de un teléfono celular vería puros ceros y puros unos. Las colecciones de ceros y unos representan instrucciones para el teléfono mismo o los datos que va a utilizar el teléfono para presentar una imagen en la pantalla o una colección de unos y ceros procesada de cierta manera puede representar los pulsos de corriente eléctrica que hay que enviar a la bocina para que se genere el sonido que representa a la voz de quien le está hablando a usted. Para que un teléfono celular pueda funcionar correctamente tiene que enviar millones de pulsos de información y recibir millones de pulsos de información por segundo. Eso es lo que le permite a un teléfono celular reconstruir el sonido de la voz de una persona con gran fidelidad e incluso poner una imagen en la pantalla que sea de alta calidad que esté armonizada con el sonido. Puede usted ver a la persona con la que habla. La calidad de muchos servicios en internet o en un teléfono celular dependen de la capacidad que tiene usted de enviar muchas olitas por segundo. Es gracias a que es posible enviar muchos pulsos por segundo desde un servidor hasta una computadora personal que usted puede ver por ejemplo en el caso de YouTube videos animados de altísima calidad. Usted puede ver una imagen de calidad 4K en un televisor apropiado porque los sistemas de internet modernos pueden transmitir suficiente información por segundo para representar la información necesaria para dibujar varias docenas de pantallas cada una con una gran cantidad de información cada segundo. Usted pone una pantalla detrás de otra rápidamente y se genera la ilusión de movimiento. Si usted aumenta el número de pantallas que puede desplegar en la pantalla de un televisor por segundo y aumenta la cantidad de puntos de colores que integran a cada pantalla lo que tiene usted es una imagen de altísima calidad y con un movimiento muy creíble muy suave. Si usted aumenta la cantidad de pulsos de información por segundo entre un emisor y un receptor aumenta la calidad del servicio en pocas palabras. Eso es lo que se viene haciendo con el internet de alta velocidad. El internet arrancó enviando pulsos de sonido a través de la línea telefónica con unos aparatos que se llamaban modems los moduladores de moduladores. Eran aparatos que convertían las señales digitales en pulsos de sonido que podían viajar por las líneas telefónicas convencionales. Si usted descolgaba el teléfono de una línea que estaba enviando o recibiendo información de un modem se oía una serie de ruiditos muy peculiares. Esos ruiditos representaban a la información que estaba siendo transmitida hacia el internet o que era recibida del internet. ¿Qué es esto de la tecnología 5G? Bueno, la tecnología más avanzada que hay en la actualidad para interconectar teléfonos celulares involucra el uso de microondas una forma de ondas de radio de alta energía que tienen una frecuencia de entre 600 y 700 megahertz. Es decir que usted puede enviar para no meternos en demasiados relajos alrededor de entre 600 y 700 millones de pulsos por segundo entre el teléfono y la estación receptora o viceversa. el ritmo con el que se intercambia información entre un transmisor y un receptor en una red de telefonía celular de cuarta generación es de entre 600 y 700 millones de pulsos por segundo y esos pulsos en parte representan las características del sonido de su voz pero también pueden representar señales que manda el teléfono celular a la torre de recepción de señales de celular para que la llamada llegue a su destino correctamente si usted aumenta el ritmo de transferencia de información de su teléfono celular aumenta la calidad del servicio puede descargar por ejemplo una película mucho más rápido puede usted tener llamadas con una calidad de sonido mucho mayor videollamadas con una calidad mucho mayor etcétera etcétera sólo que para eso es necesario cambiar el teléfono el teléfono tiene los teléfonos en la actualidad tienen una antena transmisora que es que está conectada a un circuito que es capaz de enviar una X cantidad de datos por segundo con la quinta generación que está empezando a entrar al mercado usted va a poder manejar señales de varios gigahertz se van a poder utilizar otras frecuencias de ondas de microondas para el envío de información con la nueva generación 5G se podría enviar alrededor de hay todo un rango de frecuencias pero alrededor de 3 gigahertz es decir 3 mil millones de pulsos de información por segundo los teléfonos de quinta generación los dispositivos inalámbricos de quinta generación porque no solamente están involucrados teléfonos podrán enviar y recibir información con un ritmo aproximado de 3 mil millones de elementos de información por segundo esto significa que en mucho menos tiempo estos dispositivos van a poder transmitir o recibir una señal y esta señal será de más calidad porque estará hecha de más elementos de información las imágenes tendrán más definición el sonido será más claro etcétera etcétera esa es la justificación de por qué el movimiento hacia la tecnología 5G con esa tecnología es posible tener mayor calidad de señal y además más teléfonos se le va a poder dar servicio a más teléfonos celulares en la actualidad si muchos teléfonos comienzan a utilizar el servicio de telefonía lo que ocurre es que se saturan las torres de transmisión y recepción estas torres están enviando y recibiendo información a razón de 600 700 millones de elementos por segundo si hay demasiados teléfonos enviando o recibiendo señales llega un momento en el que las torres no pueden transmitir o recibir toda la información necesaria para dar un buen servicio y el servicio empieza a ser irregular o incluso se corta si aumenta usted la frecuencia el número de elementos de información que puede ser transmitidos o recibidos por segundo aumenta mucho y eso permite que más teléfonos usen el servicio y que la calidad del servicio en general sea mejor eso por un lado por otro lado el desarrollo de nuevos circuitos electrónicos permite ahora integrar otros elementos a la red de telefonía celular antes las señales de telefonía celular servían nada más para teléfonos celulares y usted podía codificar en ellas información para entrar al internet pero siempre a través de teléfonos celulares nada más es posible en la actualidad desarrollar una serie de dispositivos de todo tipo que son capaces de aceptar o enviar señales de nivel 5G por ejemplo se pueden diseñar laptops computadoras personales que tienen los chips que normalmente sirven para enviar y recibir las señales que se utilizan para el internet de alta velocidad que usted ya conoce pero se le puede incorporar también un chip que sirva para enviar y recibir señales 5G como la red de telefonía 5G va a sustituir a la 4G eso significa que en cualquier lugar en donde llegue señal de telefonía celular su laptop podría recibir y enviar señales al internet directamente la misma suscripción al servicio de telefonía celular podría servir para sustituir su conexión a internet si la tecnología evoluciona como se espera es muy probable que por primera vez en la historia a los que proveen el servicio de acceso al internet por medio de teléfono celular ya no les convenga cobrar por minuto sino que como sucede con las con las líneas fijas de internet les convenga cobrar una cuota fija al mes se imagina tener teléfonos celulares que no tienen límites para el envío o recepción de datos que no tiene que estar contando cuántos gigas llevo para ver si me voy a saturar y voy a tener que meterle más dinero a mi teléfono eso ya de arranque es interesante pero bueno alrededor de la tecnología 5G se está desarrollando un montón de otra tecnología auxiliar que se está volviendo muy muy llamativa sólo que existe un problema o cuando menos lo que piensan algunas personas si va a tener usted más y más teléfonos celulares porque ahora hay servicios que hacen más atractivo el servicio de telefonía celular si va a tener usted nuevos dispositivos por ejemplo un refrigerador inteligente las tablets sensores sensores en las sensores electrónicos en las estructuras de los puentes metálicos que están enviando continuamente señales por tecnología 5G a una estación central para decidir cuándo es necesario darle mantenimiento a un puente antes de que empiece a fallar sensores médicos en las camas de todos los hospitales para que se reconozca en el momento el estado real de cada paciente ya no solamente serían los pacientes en el área de cuidados intensivos sino todos los pacientes de un hospital los que podrían ser vigilados por sistemas electrónicos y en el momento en el que algún elemento importante de su salud por ejemplo el ritmo cardíaco empieza a salirse de lo normal en ese momento el sistema lo detecta y avisa a los médicos y enfermeras a tiempo para intervenir al personal médico y personal de enfermería a tiempo para intervenir bueno eso ya es interesante más interesante la tecnología 5G permite desarrollar un montón de sensores diferentes que puede colocar usted en distintos rincones del mundo que sirven por ejemplo para vigilancia ecológica para vigilar por ejemplo que no se metan cazadores furtivos áreas protegidas por ejemplo los sistemas de alarma de tiendas de hogares particulares etcétera etcétera todo eso podría estar conectado a una red de teléfono a una red de internet 5G en lugar de tener varias redes diferentes una de telefonía internet fijo otra red de teléfonos etcétera etcétera habría un servicio único para transporte de información de alta velocidad entre cualquier dispositivo que sea capaz de enviar o recibir información el mismo servicio sirve para computadoras personales teléfonos celulares sensores de todo tipo es un servicio unificado pero bueno eso significa que va a haber más teléfonos celulares porque el servicio se hace más atractivo y potencialmente mucho más barato significa que además va a haber sensores que van a estar consumiendo energía y enviando señales y eso implica un mayor gasto en la producción de energía y un mayor impacto ambiental cuando menos eso es lo que parece hay que producir más electricidad para producir una buena parte de la electricidad que se usa en el mundo en la actualidad hay que quemar algo y eso significa arrojar gases contaminantes al ambiente entonces la tecnología 5G va a hacer que contaminemos más el ambiente esa es la preocupación pues bueno hay varios grupos de investigación independientes por ejemplo investigadores de la universidad de Zurich que están trabajando en el asunto y están encontrando algunas cosas muy interesantes para comenzar la tecnología 5G podría ser todavía más fácil el teletrabajo como permite enviar y recibir más información por segundo la calidad del trabajo que se hace en casa o en el lugar en donde quiere usted vivir se hace mucho mayor la calidad de atención que puede dar usted como maestro como empleado de un banco etcétera etcétera vía una computadora con una red 5G es mucho mayor además gracias a que es posible transmitir y recibir más información es posible también codificarla mejor y hacerla más segura incluso habría más seguridad en la transmisión de información en redes 5G que en las redes internas de un banco sería más difícil robar información esto significa que menos gente tendría que moverse todos los días para ir de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa y eso implica una reducción importante en la cantidad de gasolina que hay que quemar así que el impacto ambiental se va para abajo es posible utilizar también la nueva tecnología de sensores para mejorar muchos aspectos del funcionamiento de la sociedad hay una parte del estudio que es especialmente interesante que sugiere lo siguiente por ejemplo se pueden aplicar sensores que ya están en desarrollo y que son baratísimos que se colocan en áreas agrícolas estos sensores están midiendo la presencia de insectos están midiendo la cantidad de agua que hay en el terreno y están midiendo la calidad química del terreno esto permite calcular de mejor manera cuánta agua cuánto fertilizante y cuántos insecticidas usar se reduce en mucho el uso de insecticidas se reduce en mucho los pesticidas en general los herbicidas también y los fertilizantes se reduce el uso de agroquímicos y los agroquímicos generan una agresión grave al ecosistema se podría aumentar la productividad de las cosechas y disminuir el uso de agroquímicos de todo tipo gracias a los nuevos sensores entonces la tecnología 5G estaría ayudando a hacer que la agricultura una de las actividades más agresivas con el ecosistema se vuelva mucho más amigable con el ambiente y existen otros factores que hacen muy interesante una tecnología de este tipo por ejemplo puede usted colocar sensores en los semáforos de una gran ciudad conectados a un sistema de cómputo que está analizando el tráfico de estos semáforos inteligentes se habla mucho desde hace años pero nadie ha hecho realmente nada al respecto la idea es que si usted tiene una calle muy transitada usted puede darle el control de los semáforos a una computadora para que los semáforos se pasen más tiempo en verde en esas calles y solamente se ponga en rojo el semáforo en alguna arteria importante cuando hay carros que realmente están esperando cruzar a 90 grados de la calle que lleva mucho tráfico mientras no exista existan carros que quieren cruzar no es necesario utilizar semáforos que de manera programada se ponen en rojo muchas veces de manera innecesaria esto reduce en mucho el gasto de combustible para el transporte de miles de personas todos los días y de nuevo tiene un impacto ambiental positivo el asunto es que a la hora de considerar todos estos factores se encuentra que el impacto el impacto potencial de esta tecnología es ambientalmente muy interesante puede reducir en mucho el efecto negativo que tiene la agricultura la ganadería la industria en el ecosistema la tecnología 5G bien utilizada podría reducir en mucho el impacto ambiental de la sociedad humana algo que urge hacer a la de ya entonces si ha oído usted mal las palabras de la tecnología 5G piénseselo con cuidado y consta que no estamos haciendo propaganda a nadie porque esa tecnología no es de una empresa o de otra ya sabe que aquí los únicos patrocinadores desde siempre de todo nuestro trabajo desde siempre han sido ustedes y únicamente ustedes esta tecnología tiene el potencial si es utilizada correctamente de mejorar en mucho la limpieza del funcionamiento de la sociedad humana es una tecnología que puede ser muy buena muy liberadora también en malas manos podría convertirse en una herramienta que podría hacer realidad los peores aspectos de la novela 1984 de George Orwell como en el caso de cualquier otra tecnología la 5G puede ser tan buena o mala como las personas que la usan recuerde que el conocimiento da poder no da sabiduría la sabiduría solamente se genera cuando la sociedad entiende el poder que tienen las manos y decide colectivamente cómo usarlo en beneficio de todos y eso es lo que debería pasar con la tecnología 5G gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias enriqueganem anto por sugerencia o enriqueganem y enriqueganem suscríbete